En el año 2012, en la hora de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, surge como consecuencia del proyecto de resolución en adhesión al bicentenario de la creación de la bandera nacional. El mismo informante de lo que va a dar lectura al proyecto, al despacho. Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, San Carlos Centro, 15 de marzo de 2012. Despacho número 001 barra 12. El presente despacho surge como consecuencia del proyecto de resolución en adhesión al bicentenario de la creación de la bandera nacional. Luego de evaluar el mismo, esta comisión resuelve, aconsejar, aprobar el proyecto original en general y particular sin modificación. Dada por la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, lleva la firma del doctor Bartosi, el doctor Rivanda y tiene esa onda, licenciado a Filipe. Muy bien, está en consideración el despacho. Tiene la palabra, doctor. Con este proyecto me interesa destacar que hemos tomado como excusa la fecha de la comemoración de los 200 años de la creación de la bandera nacional, que se cumplió ahora el 27 de febrero, pasado el próximo 27 de febrero. Y fundamentalmente hemos rescatado las disposiciones que emanan de tanto de la Nación como de la provincia y proponemos en este proyecto de resolución no solamente adherirnos a estas leyes y decretos, tanto nacionales como provinciales, desde el Consejo Municipal, sino también la utilización de la leyenda 2012, año del Bicentenario de la creación de la bandera nacional para la papelería oficial. Lo que sí me parece también muy importante destacar es que además de esto, como un detalle que suman, pero que bueno, lo más importante es que estamos invitando al Ejecutivo y a las instituciones tanto públicas como privadas, en definitiva a la comunidad de San Carlos Centro, a sumarse, digamos, a adherir a esta resolución y a vivir este año en homenaje al doctor Manuel Legrano y a la creación de la bandera, cada uno desde el lugar que ocupa a su manera, por supuesto, con el respeto que merece la enseñanza nacional. Y además, lo cual también es importante, propiciamos a partir de esta resolución la realización de eventos permanentes o temporarios que tengan que ver con el conocimiento y el enriquecimiento del patrimonio histórico nacional. Es decir, tomarlo también como iniciativa para disparar en los culturales, en los sociales, que puedan destacar lo que fue la historia nacional, la lucha por la libertad y la identidad y la persona del general Manuel Legrano como uno de nuestros procesos más sobresalientes. Me interesa citar una de las... Los historiadores cuando hablan de este primer, de la primera vez que se inaugura la bandera nacional, citan generalmente las palabras de Manuel Legrano diciendo «Bandera de la patria, venerado vínculo de paz, bajo tu manto obligarás a los hombres que procedan con honradez y jamás falten a su palabra». Entendemos que este es un poco el sentido que le hemos querido dar también al proyecto. Hablamos, como decía, de identidad, de libertad, de una lucha nacional y esto también refleja un poco el sentido que tenemos que darle a la política y que debemos transmitir también estos valores. Valores de la honestidad, de cumplir con la palabra y, por supuesto, de impregnarle sentido a las leyes que se hacen por aquí porque también Belgrano decía que ninguna cosa tiene en sí su significado real sino que es uno el que se lo torna. Son los hombres, es el pueblo el que otorga el significado de las cosas. Y bueno, más claro ejemplo que la bandera nacional como símbolo de nuestra nación y de nuestra identidad no hay. Así que, con sumo respeto y total honestidad, proponemos este homenaje desde el Consejo Municipal a la bandera nacional en conmemoración de sus 200 años de la creación. Muy bien, Rosica. Tiene la palabra, presidente. Sí, señor presidente. He suscrito y acompañamos este despacho de comisión y voy a decirlo de una manera sencilla, obviamente porque valoramos todos los emblemas patrios y celebramos cada uno de los acontecimientos históricos de nuestro país porque invitamos a ellos a valorar, a poner de resalto los valores nacionales y también porque por ahí con esta resolución que puede parecer sencilla yo me voy a sentir satisfecho, más allá de todas las decisiones que podemos hacer nosotros en relación a la historia, de que con que un solo chico pueda leer en alguno de los membretes de las hojas de las instituciones que estamos invitando a que suscriban por el centenario de la creación de la bandera argentina que eso los lleve a leer o a interesarse en la creación de la bandera o en la vida de Manuel Belgrano que para mí va a ser una celebración personal. Así es, señor presidente. Senceramente, por eso, como veíamos allá de las posiciones, espero que lo podamos hacer. Muy bien. ¿Hay alguna otra consideración? Si no hay alguna otra consideración, vamos a poner a votación en general el proyecto para después pasar a la disputación invertida. Vijo la comunicación del centenario de la creación de la bandera nacional y, considerando que el 27 de febrero de 1812, el final de Manuel Belgrano generó la primera vez la bandera argentina en las patatas de Vío Paraná, en la ciudad de Rosario, provincia de San Marcos. En Manuel Belgrano, inútil, inútil, leador de la tele, la bandera nacional, hostil, y esas personalidades que resumen a los valores de la comunidad del hombre o por servicio de la parte de la fuerza súbdica y de la libertad nacional. Ya que el 27 de febrero significó, y sigue significando, la verificación entre preguncia y el defensa en un diario de libertad. En la época de la impuesta, el que se da conmigo para recordar que la expresión de la democracia y la democracia, tanto parte de los proyectos internacionales, como un compromiso para celebrar la decisión de la comoración. El Poder de la Comunidad Nacional, por reír, en el 1721, el Poder de la Historia Nacional, con respecto al proceso 92-11, ha designado el 27 de febrero de 2012 como Día de Misericordia de la Creación y Tendera Pura de la Bandera de la Cristina, declarando como feria de extraordinario que tuvo el territorio nacional, y estableciendo a 2012 como ánimo de homenaje al doctor Manuel Belgrano. La disminución de la provincia, también de ley, en el 1787, que el gobierno provincial, con respecto al 1793-11, es cargado, en el año 2012, el año de bicentenario de la creación de la bandera nacional. Disponiendo que los edificios públicos permanezcan en la bandera autobelada. Este Consejo de la Rehabilitación de la Bandera Nacional, es lo que da. Con la fin de intención de construir, a su participación de que es un partido, que tiene interés por un testón, y a sus personajes más expresantes. Bueno, a votación, en general, el proyecto, por la afirmativa, cinco votos aprobados por unanimidad. Vamos a darle lectura al artículo en particular. Lo primero, que la sea en la Ciudad de Santa Lucía, para la ley 3211 del Poder Legislativo Nacional, a la ley 292-11 del Poder Legislativo Nacional, a la ley 3187 del Poder Legislativo Provincial, y a la ley 3211 del Poder Legislativo Provincial. A votación, en el artículo primero, por la afirmativa, cinco votos aprobados por unanimidad. Artículo segundo, cuando sé que hasta el 31 de diciembre de 2012, toda la papelería oficial que se ha realizado por el Consejo Municipal, deberá llevar en el Banco Superior de Derecho la leyenda 2012, año del centenario de la creación de la bandera nacional. A votación, el artículo segundo, por la afirmativa, cinco votos aprobados por unanimidad. Y por tercero, desde el Departamento Constitucional Municipal, que hay en misión pública y privada de la Ciudad de Santa Lucía y Centro, a incorporar en su documentación la clase de la vecina en la presente resolución. A votación, el artículo tercero, por la afirmativa, cinco votos aprobados por unanimidad. Y por cuarto, desde la resolución de la presentación, nuevamente, todo el horario, desde el lado, con el conocimiento, desde el señor del Patrimonio Histórico Nacional, que tenga como finalidad la comuna reciente la clase de la bandera nacional que tiene que ser en la respuesta. A votación, el artículo cuarto, por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bueno, aprobado en particular por unanimidad. Esta resolución va a llevar al número 256-2012. Simplemente, después de pedir el productor del proyecto, como podemos implementarlo, primeramente del Consejo Municipal, con las otras empresas que tenemos, llegando en la leyenda, por lo menos podemos empezar hasta que hagamos la notificación ya en el resto de este año. Bueno, ha finalizado el orden del día, en sus puntos, quedan las consideraciones finales. Gracias. Gracias.